Hola a todos, pues soy Thais, bueno ya lo sabéis Y mañana me voy a Barcelona, sí, que me voy con mi hermana Vamos a estar tres días, muy poco, pero bueno, algo es algo Y me he estado preparando una maleta con mis cosas y tal Me ha costado mucho, no sé preparar maletas Y ahí está mi gato, hermoso Te voy a echar de menos toda No puse para el medel ni tres días, me cuesta mucho Tengo un grano aquí y en toda la cara vive el arné Pues mi hermana está muy contenta, se suponía que teníamos que ir al concierto de Rap Boy Pero ha sido cancelado tristemente y tenemos esa suerte de no poder ir a verlo Pero bueno, ya volverá, o sea, volverá, o sea, seguro que vuelve Había ya comprado el billete, ¿sabes? Y entonces no me quedaba otra que ir a Barcelona, sí o sí No sé, supongo que voy a grabar lo que voy a hacer Porque me hace ilusión hacerlo y me da igual si nadie me ve, porque nadie me ve Pero me dan ganas de hacerlo y voy a grabar lo que haga Y eso, ya está ¡Adiós! ¡Ven! ¿Te gusta grabar? No, va bien Jen está aquí y nos sentimos guays Aunque en realidad damos pena, pero bueno Que hola, que vamos a Barcelona y que tengo mucho sueño y me quiero morir same también y 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 ya estamos en Barcelona ya estamos en Barcelona estamos en el aerobús estamos en el aerobús estamos viendo ya a donde nos alojamos Coyuta puedes grabar un poco recto para que no nos salga la pasada siempre a donde nos alojamos me estricé un poco en el vuelo porque me da miedo te hice de puto asco tío si y yo también mira esto mira mi cara y 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 de toda la vida en plan me encanta me enamoro de esto o sea que preciosidad que preciosidad no sé aún no me lo creo sinceramente aún no me creo que me lo haya comprado aún no y es precioso y bueno y bueno pues más tarde quedaré con mi amigo Fonso que hace dos años que no lo veo desde 2016 que nos conocemos primera vez y es como que oh dios mío hace tanto que no nos veíamos y ya mañana es el último día que me quedo aquí creo que mi hermana me ha hecho que iremos a un mercado de segunda mano una cosa muy rara y y luego nos iremos y bueno pues grabaré un poco todo y ahí se queda sabes no sé tampoco he querido grabar mucho mientras caminaba porque me da un poco de cosa que me roben el móvil no sé no sé y bueno pues ya está vamos a ir aquí senta y 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 ¡Ahora de... Ahora... 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 Mira... ¡Saluda a tu ser! Hola... ¿Qué digo? ¿Te llamaste? ¿Llegaste? ¿Hazte spam? ¿Qué hagas spam? Pues seguirme todos en Instagram. La cuenta de mierda, Loli... Crismas, Lolita la Loca y... La principal... Prometheus. Canal de Youtube, pues Alonso Cuesta ya. ¡Hazlo bien, hazlo bien! ¡Hazlo bien! Coño, has ganado todo esto, eh? ¡Qué peligro! ¡Viva España! ¡Arriba Franco! ¡Ahora sí! ¡Hola! Hemos... Hemos vuelto de... Monyugi, ahora estamos en la arena. ¿Qué vamos a hacer? No sé. A comer algo. También. Vamos, estamos mirando. ¡Vivas! ¿Cómo se ve? ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora que quieres ver algo específico? ¿Un poco de algo? Sí. O cualquier cosa. Sí. Vamos. ¿Cualquier cosa, no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te parece el museo de Tais? No, no sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y también que vamos a comer un... No, yo no. Ya nos vamos a Mallorca. Sí, mamacita. No, yo no. No, yo no. No, yo no.